Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Está por quien todos lloraban, Ruth. Hola. ¿Dónde estabas, Ruth? ¡Escondida! Ahorita voy a armar el cubo. Vamos a tomar el tiempo. ¿Estás lista? Ya. Una, dos, tres, ya. Ya, 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 ya. ¡Dale, dale, dale, dale! Esta cosa se me va de largo porque está muy flojo. ¡No, me equivoqué! Así, 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 así. Este, 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 este. Bajamos acá. ¡Y listo, señores! Una hora, cuarenta y tres minutos. Bueno, prueba dos. Ahora sí, en un minuto. ¡Lista! ¡Yay! ¡Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto! Ya llegamos al cine. Vamos a ir al cine. Pero venimos veinte minutos tarde. Entonces vamos a entrar a otra función. Ya no es la que íbamos a entrar. Pero vamos a ver el... ¿El? ¿El qué? ¿El qué? ¡Lion King! ¡El Lion King! Pedí un Subway de pizza y nunca había probado un Subway de pizza. Entonces lo voy a probar por primera vez. ¿Lo querés probar? Sí. Dale, próbalo. Aprobado. No negado. Bueno. Este no es un anuncio, pero deberían ir a Subway a probar el pan de pizza con jalapeños. Ver... Me gustó un chingo a la vez. Creo que es mi nuevo pan favorito. ¿Tú, Ruth, qué comes? ¿Mac? Ruth, cómprate esto. Ese sí me queda dos. Pura señora. Ahora el brazo no sé. Venimos a Walmart porque vamos a entrar conmigo al cine porque somos re ilegales. Que lo sepan, Ruth. Que todos lo hacen. Pero miren, pues, yo voy a entrar un par de estos. ¿Y tú qué quieres entrar? Mira. Hala, entremos uno de estos. Por favor. Te pones un par. O sea, ahí no he pasado. Si te sale algo decís, señor, yo soy gorda, déjeme en paz. Y te vas llorando. Ruth, entremos uno de estos. Baja, baja, baja. Vamos, vamos, vamos. También vamos a meter un par de botes de miel. También estamos empezando a llevar unos gansitos y... ¿Qué es eso? ¿Es un celular? ¿Y funciona y todo? Píbatelo, métetelo en la bolsa, corre. ¿Te imaginas qué tan pendejo nos vemos en las cámaras de aquí? Como corriendo ahí. También vamos a meter estas calcetines. ¿Los metemos o qué? Sí, vamos como ya. También vamos a entrar helados al cine. Mi helado huele raro. ¿Vale? Yo no sé cómo te lo comiste tan rápido. A mí me falta un chico. No sé qué le pasó a mi helado, pero... ¿Te puedes comer así un helado? Mira eso. Es como una garra. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Vamos a entrar al cine. ¿Cómo? 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 ¿Cuánto costó hacer la película? ¡751 mil millones de dólares! No. Hoy es el día de venir como en tu vehículo favorito o qué. Dale, ahí está, mira. No puedo. Dale, ibas, ibas, dale con fuerza, compre. Esto es como la refrión de todos. Dejan las cosas que no se quieren llevar. Hay de todo. Crema, pastel. Sí, me compré uno de estos para inhalar. ¿Por qué ya? Última, venimos a un bar llamado El Proyecto Poporopo que Ruth me está enseñando. Esta es mi primera vez aquí. Soy un novato. Suerte, no vas a bajar la cámara. ¿Por qué? ¿Nos van a matar? Sí, abuelo. ¿Nos van a bajar? ¡Suscríbete al canal!